Bueno, parece que está hecho el resultado. Bueno, gracias a todos y a todas por asistir a esta convocatoria virtual de mesa. Una probable mesa que hemos compuesto en un poco, porque desde que se creó el pleno de aprobación del presupuesto, concilian las fiestas por medio y no dimos oportuno hacerlo en mitad de las fiestas, pero en estos días existen más trabajos y hemos querido convocarla, sobre todo para hacer un análisis más profundo, más político, de un tema que además yo creo que es de vital importancia a la barra de la Cámara Económica del Ayuntamiento y que no queremos que pase en cárceles que ha recibido un trámite administrativo, como digo, tan importante como es la aprobación de un presupuesto. Y sobre todo de un presupuesto que nosotros podemos catalogar una vez celebrado el día de pleno y analizado la documentación casi del real. Yo creo que el principal problema que tiene el presupuesto que nos han presentado, que no le carece de una mera declaración de intenciones, como digo, el principal problema que yo creo que puede presentar es que eso lo que viene creyendo y lo que nos han elaborado. Sobre todo porque si nos atenemos al histórico que se ha venido produciendo en la indicación de los presupuestos, que son el verdadero reflejo de cómo ha ido transcurriendo la situación económica en los ejercicios anteriores, viene a dar de una manera grana datos sobre todo preocupantes desde la llegada del BIPP, el déficit con el que nos hemos encontrado y nos hemos encontrado en las últimas legislaciones que se hacen, como digo, año tras año, nos viene demostrando que esto ni mucho menos se ha apagado, sino que ha avanzado de una manera sorprendente y sobre todo también hay un dato claro, demuestra una grave irresponsabilidad de los gobernantes, en este caso del alcalde y de su equipo de gobierno, y se refleja que hay una manera o que se está produciendo un gasto por encima de sus posibilidades, por encima de nuestra economía real, sin importar lo más mínimo lo que puedan dejar en la hacienda municipal. La ampliación de la partida de ingresos y tener la garantía de que se vaya a producir es algo que casi se nos toma por pronto a los de la oposición y desde luego nos cumplen los más mínimos principios de eficiencia, de eficacia o de rigor a la hora de presentar, como digo, unos presupuestos que además tienen innumerables carencias. Por aportar a algún dato, aunque Javier Marín le haga algún dato más concreto, pero por aportar a algún dato, en el año 99, el permanente de la soberbia libre para gastos generales, eran ganas en 16 millones de euros y 10 años después, en el 2009, estamos hablando de 131 millones de euros. O sea, que ha ido aumentando a razón de casi 12 millones por año, una auténtica barranca en la que además, lejos de ponerle remedio, han seguido siguiendo y han seguido continuando en esta política de gastos sin detención. Y además, otro dato que nos preocupa bastante a nosotros como partidos de la oposición es que el gasto de personal, del dinero previsto, del presupuesto, los gastos de personal suponen 35 millones de euros, es decir, el 60% del presupuesto de ingresos y el 65% del gasto corriente. Sin ir más lejos de la recomendación que hacía la Federación Española de Justicia y Provincia, que establecía que este dato o que este consentaje sería razonable en torno al 35%. Por lo tanto, la política de personal de este tipo de gobierno se ve reflejada en estos presupuestos y no hay, más allá de recordar, en el caso de las juntas de las penitencias regulares, que además está en el servicio, todo hemos vivido como desde el año 99, la partida destinada al gasto de personal era en torno a 11 millones de euros, mientras que en el 2011 estamos hablando de 35 millones. Se han significado casi estos gastos de personal con el consiguiente aumento de plantilla, una plantilla que, como todos sabéis, está más resolvidencial y que es el propio interventor el que le hace incluso la llamada de atención al equipo de gobierno para que deje de hacer contrataciones de este tipo. Y sin ir más lejos, no solo no lo han hecho, no solo no han parado de hacerla, sino que es justo lo contrario, continúan haciendo contrataciones y por poner un ejemplo de lo más cercano, hace unos días incluso poníamos el ejemplo de la sociedad de gobierno de sí en el que pretendían concertar a dos personas que esta vez se, como siempre, luego termina siendo personal del ayuntamiento. Han anunciado una relación de puestos de trabajo que pretende que sea la solución a sus problemas y nada más de lo que la verdad, una RPT que además nos va a costar dinero de algún directo buscado del Partido Socialista que nos hubiese destinado en torno a 60.000 euros a la elaboración de esta RPT porque entendemos que hay técnicos suficientes por lo que va a haberlo asumido. Y sí que dejamos en falta partidas en este presupuesto destinadas a actuaciones que entendemos importantes de la ciudad y que no son solo el pago del personal, estamos hablando del dinero que se debería de haber destinado para estar en propiaciones de las segundas partes de la carretera de Lleguerón o el dinero que se debería de haber destinado para proponer lo que se dispuso indebidamente para clavo de nómina del Plano 2009. Por lo tanto, yo creo que el presupuesto, como digo, tiene innumerables carencias no solo en este tipo, sino que además nos muestra ni la más mínima actitud ejemplarizante, por poneros algunos datos que nos han parecido interesantes para que la ciudadanía conozca las instituciones del alcalde, de los concejales, de lo que suponen los datos de protocolo, de representación, de dieta, que suponen los ciudadanos de la línea es algo más de un millón de euros al año. Yo no sé quién me llamaron a pensar, pero yo vuelvo a preguntar mucho a José Manuel, ¿a qué se dedican? Y yo creo que los ciudadanos de la línea tienen el derecho y el tipo de gobierno y el alcalde tienen la obligación de decir a qué se dedican. Algo más de un millón de euros nos cuesta los tueldos de los concejales. Y sobre todo, con una cuestión que también queremos destacar, desde que asumió la alcaldía, Hernando Sánchez, no ha tomado ni una sola actitud que se pueda decir que es ejemplarizante, y no solo no la ha tomado, sino que incluso cuando se ha visto reducida en parte la partida de gasto personal, pero no porque hayan aprobado las contrataciones, sino porque a los funcionarios y a los salgadores sí se les abrigó el decreto del 5% que establecía la disminución de ese 5% a los funcionarios, ellos, cuando la mayoría de los municipios de la provincia de Cali, no solo el 5%, han llegado al 15% con la recomendación de la FAM, se han reducido el resto de políticos, su salario por la gestión de CICI, y porque además no creo que sea muy lógico que se le aplique el 5% a los funcionarios cuando los políticos siguen manteniendo su salario de en torno a 2.700 euros, y sin embargo ellos no solo no lo han hecho, sino que lo han mantenido y sin ningún tipo de pudo. Por lo tanto, yo creo que además este presupuesto se debe de no ser variado de CICI. Si seguimos los ejemplos de años anteriores, de las liquidaciones de los presupuestos anteriores, nunca se ha cumplido la previsión de inversos ni de gastos, por lo que han sido rechazados de que es un presupuesto irreal, y sobre todo porque no son capaces de reconocer la situación de niebla en la que actualmente están asumidas las armas municipales, y la imposibilidad que tienen para poder llevar a éxito unos presupuestos más o menos razonables, por no poner los ejemplos de las empresas concesionarias que se han ido, de lo que hemos debido o lo que se debe a la CICI, cuando se fue, la amenaza que tuvimos del consorcio de un de los que tampoco se pagaba, el mantenimiento de los colegios, la empresa que se encargaba de la portería, la subvención de las generaciones del final, en fin, y por poneros algún dato también que creo que puede ser interesante, con CESPA se obliga a confinar en este presupuesto el concepto de interés financiero de la deuda en torno a 730.000 de deuda. Por lo tanto, yo creo que esto es una huida hacia adelante de un nuevo tipo de gobierno más que acabado, y este final se viene reflejado en el que le da lo mismo pintar lo que pueda aguantar el papel y le da lo mismo exponer lo que ponga, pensando que todos nos lo vamos a creer, por decirle que el principal problema de este presupuesto es que terminen creyéndoselo y creyendo o hacer creer a los clientes que esto se puede sostener, y sin embargo, hay disconcignaciones como esta de los intereses financieros cuya deuda pues ahora van a tener que pagar las corporaciones de dinero y sobre todo van a tener que caer en las espaldas, en los hombros, de los hombres y mujeres de la línea. Y por ponernos un dato sobre esta cuestión nos ha llamado la atención poderosamente que en el presupuesto de ingresos de estos municipios, que son en torno a 51 millones de euros más de la mitad, 25.700.000 euros los paganos, los ciudadanos de la línea con los altos impuestos y tasas. O sea, que casi la mitad del presupuesto de ingresos de este ayuntamiento lo están comportando los dinenses. Son los dinenses los que además hay un alto grado de ejecución involuntaria, por lo tanto, hay que reconocer que son buenos pagadores y casi la mitad de este presupuesto recae sobre las espaldas de los dinenses. Pero no sería más llamativo si no fuese, porque casi el resto, 16 millones corresponde a lo que aporta el Estado y en torno a 2 millones y medio es lo que aporta la Junta de Andalucía. Por lo tanto, que me explica a mí este equipo de gobierno qué actividad económica han sido capaces de generar durante estos 100 años que haya supuesto un ingreso duradero y efectivo en los ingresos de presupuesto o en los ingresos de las altas municipales. Porque si tenemos un presupuesto de 50, la mitad lo va a los dinenses y la otra mitad lo se va a dar a las administraciones que me indica a mí de dónde tienen previsto los ingresos. O nos podemos encontrar con ingresos que no sean reales, como nos ha venido ocurriendo los presupuestos anteriores. Ingresos de previsión directa al suelo que además están vendidos casi a precio de saldo. Y nos hemos quedado sin patrimonio. Y lo que se prevenía que se iba a vender no se ha vendido y al final teníamos una cuenta que sólo prevenían una serie de ingresos que lo único y lo único que tenían era justificar el aumento del gasto y el continuo gasto que desde este tipo de gobierno se viene produciendo. Por lo tanto, la situación de la línea y de la acción de los ingresos creo que es una de las más catastróficas de los últimos años. Y quien pretenda que con el presupuesto que nos han presentado haya alguna mínima mejora o incluso que haya una mínima capacidad por parte de este tipo de gobierno de asumir la realidad y de ponerle el freno a lo que nos puede venir en el futuro yo creo que no dejan de ser ilusiones y que desde luego no se van a haber cumplidas. ¿Qué es lo que el Partido Socialista pretende y además propone? Pues evidentemente que los presupuestos deben ser participativos. A nosotros nos está en la cabeza que ni un solo colectivo de esta ciudad que ninguna sola asociación en relación local de Estados Unidos y no asociaciones o colectivos en general hayan participado de algo que sí que se le viene a la boca de incluir en los programas electorales y que luego llegado el momento se le volviga haciendo de nuevo un disfraz porque es que no deja de ser un disfraz de la monedad económica de la limpieza y que cuando pase el tiempo volveremos a analizar con la legislación y os volveremos a trasladar que una vez más y nosotros nos han pretendido engañar que ya nosotros nos engañan como digo con esta cifra pero que no deja de ser una situación caótica económicamente la que vive este ayuntamiento y que parece que es lo mismo que ya tienen las cuentas echadas que les da igual y que el que venga que sea el que tome las decisiones que puedan poner como digo frenos a esta situación de gastos sin control así que yo por mi parte le voy a pasar la palabra a Javier Marín os va a dar algunos datos más técnicos y luego pues tenéis alguna opción que plantear con la que estamos siempre frente que realmente